Nosotros también sentimos en ese lado que se llevaron todos los documentos, no hay ninguna acción de parte del Ministerio Público, entonces hay una desconfianza en el trabajo que lleva el fiscal adjunto. Llama también poderosamente la atención que haya 34 denuncias en contra del Intendente y que sin embargo nuestros compañeros fueron imputados y fueron privados de su libertad solamente por ir a explotar bombas enfrente de la farmacia del papá del Intendente. Entonces esas cosas, esas irregularidades son los que nos llevan a desconfiar del Ministerio Público y también de la Justicia. Daisy, vos hiciste la denuncia por el tema de la venta del puerto, ¿cómo está esa situación? Asimismo, yo había pedido la investigación de la venta del puerto, la otra vez nosotros fuimos a hablar con la fiscal Sonia Sanguinés y yo le había preguntado por el tema del periódico que había salido una de las publicaciones en ABC Color especificando y explicando quiénes fueron los que accedieron a la compra, cómo se hizo el negociado y sin embargo ella en todo momento evitaba esa... ella dijo que no fue de la venta del LTP, que fue con otra empresa, que fue un negociado privado que no tiene nada que ver ahí en la municipalidad de Concepción. Pero sin embargo también me dijo que solamente yo pedí la investigación y que tengo que presentar otra denuncia donde pidan que se tenga la investigación para que ellos puedan seguir investigando.